¿Estás pensando en obtener un crédito y no sabes qué información necesitas? Soy Santiago Ochoa y hoy te lo comento en Todo Cuenta, el segmento de PlusTV, en donde hablamos de economía y finanzas para tu beneficio. Para iniciar, cuando necesites sacar un préstamo, infórmate de todos los productos que te ofrecen las instituciones financieras, de los plazos y de los intereses. Estos productos pueden ser créditos comerciales, créditos de consumo, de vivienda, para estudios, créditos productivos, créditos empresariales, entre otros. Cada uno de ellos tiene sus características específicas y se puede acoplar a lo que tú necesitas. Una vez que tienes claro cuáles son las tasas de interés, cuáles son los montos y los plazos, asegúrate de saber del tipo de amortización que te ofrece. Generalmente existen dos tipos. La primera se denomina amortización tipo alemana o también amortización de cuota variante. ¿En qué consiste? En esta comienzas pagando primero el capital y luego los intereses y la cuota que pagas mes a mes va disminuyendo con el tiempo. Este tipo de amortización está recomendada para todos aquellos que sacan un préstamo y que creen que lo van a poder pagar antes de la fecha a plazo. Igual, si no lo puedes pagar antes de la fecha a plazo, recuerda que vas a terminar pagando una cantidad mucho menor mes a mes. El segundo tipo de amortización que tienes que conocer es el denominado amortización tipo francés o tipo francesa o de cuota constante. En este tipo de amortizaciones pagas primero los intereses y al final el capital, pero tu cuota no varía en el tiempo y mes a mes vas a pagar la misma cantidad. Este tipo de amortización está recomendado para todos aquellos que tienen un presupuesto de deuda de sus ingresos y no lo quieren alterar. Igual, recuerda que dependiendo de tus necesidades puede acoplarse mejor a ti cada uno de este tipo de amortizaciones. Y finalmente, una vez que hayas decidido obtener un crédito, recuerda, no tienes que endeudarte más del 40% de tus ingresos. El plazo dependerá de tu situación laboral, de tu situación económica, pero intenta no sobrepasar un monto máximo de pago de deuda con respecto a tus ingresos.